Muy buenas a todas y a todos, soy Ángel y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy 7 Remastered. Estamos aquí después de cruzar el pantano, el último capítulo que hicimos fue explicar cómo derrotar a la serpiente de Midgar Zolom y cómo conseguir su habilidad de enemiga beta. Ahora vamos a continuar con la historia y vamos a entrar aquí en esta zona que es la Cueva de Mitrilo. Vale, tengo... espérate... robar, vale. Vale, le he puesto a robar el R13, más adelante os explicaré por qué. Aquí en la mina de Mitrilo es una pequeña zona donde tenemos que pasar. Y primero de todo vamos a pillar este objeto, un éter y... vale. Vale, el dragón ese que está volando, ese dragón tiene una habilidad que es una habilidad enemiga llamada la noce llamas. Que es un ataque de fuego que afecta a un solo enemigo. No es ni de lejos tan potentísima ni tan tocha como lo podría ser el... Como lo sería el beta. Pero bueno, pero como aquí vamos aquí a coger todas las habilidades... Pues entonces... Eh, voy... Vamos a parar el noce llamas al cloud, ¿no? Perfecto. Vale, guay. Vamos a ver... Vamos a ver... Realmente no es que sea la gran maravilla este... este enemigo. Realmente... no es que sea la gran maravilla este... este enemigo. Estoy por pillar a ver si que le robo, simplemente por gusto, a ver que tiene, no se pudo robar. Vale, voy a utilizar un cura a todos. Vale, la serpiente está muerta. Un éter, tiene. Bueno, tiene un éter y es un buen... una buena forma de farmear objetos. Vale, aquí otro... este objeto de aquí. Una cárcel. Y esto recupera la vida y los PMs, pero solo en el guardar punto o en el mapa mundi. Ahora vamos a subir esta enredadera y vamos a pillar esta materia después del combate. Contra las tres serpientes y el dragón arcaico. Nada que robar. Bueno, la serpiente no tiene nada. Voy a aprovechar para meterle un bio al dragón a ver si lo puedo envenenar. A lo mejor puedo envenenarlo y todo. Bueno, parece que no. Vale, voy a pillar otra vez. Ahora vamos a hacer clic en la zona de 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 la zona. Vale, por no. Bueno, a ver, me he cargado el dragón o algo. Vale, bueno, a ver, me he cargado algo. Vale, un éter. Grapeamos esta materia, que esta materia es la materia en larga fila. Vale, ¿qué es lo que hace esta materia en larga fila? Larga fila lo que hace es ataque de largo alcance. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es del ataque de largo alcance? Largo alcance, aquí dice igual de potencia, ataque de retaguardia. Esto lo explico mejor que el juego, porque está en el juego como siempre. Como siempre aquí la traducción no es que sea muy buena, y está todo explicado como el puto culo. Digamos que al meter la materia en larga fila, podemos alcanzar a enemigos que sean voladores y que estén fuera de nuestro alcance. Hay algunas veces que, sin contar con lo que vendría a ser el dragón arcaico o en algún pájaro que te encuentres, en el que lo puedes atacar normalmente, hay algunas veces que al atacar a un enemigo volador, o que estén muy fuera de tu alcance, sale. No se puede alcanzar. Pues con esta materia en larga fila, lo que pasa es que sí que podemos alcanzarlo. ¿Qué otra característica tiene esta materia? Esta materia lo que tiene es, que al colocar al personaje con la materia en una fila trasera, pues hará el mismo daño. Digamos que si colocamos al personaje en la fila delantera, hace más daño, pero los ataques físicos le hacen más daño, pero en cambio si colocamos al personaje en la fila trasera, ese personaje hará menos daño, pero los ataques físicos le dañarán menos. Con esta materia en larga fila, lo que pasará es que si colocamos a Claude en la segunda fila, recibirá menos daño, pero como tenemos esta materia en larga fila, a la hora de atacar hará el mismo daño tanto si está en la segunda fila como en la primera. Es decir, como tenemos ahora en larga fila, pues hará el mayor daño, pero recibirá menos daño porque está en la segunda fila. Más o menos creo que esto se ha entendido, se ha aplicado. Y vale, ya hemos ido al otro sitio. Y también aquí hay un enemigo, que es este de aquí, ves, este enemigo con las bolas, el Madosh, que tiene un arma para Tifa, que es el Gran Guante. Que lo que hace el Madosh, aparte, es hacerte oscuridad y cegarte, y atacarte con la bola. Pues ese Gran Guante es el arma más potente que tiene para Tifa a estas alturas del juego. Va a disparar hundidor. Bueno, no se pudo robar. Bueno, hay que intentarlo varias veces hasta que salga el Gran Guante. No se pudo robar. Vale, bien, muy bien. Tampoco se pudo robar, joder, madre mía, va a costar, ¿eh? Normalmente lo que son drops raros, tipo armas o armaduras y cosas así, siempre suelen tener aquí un índice de acierto bajillo. Bajillo tirando a mierda. Todo hay que decirlo. Bueno, pues nada, que no... Que no me sale el Gran Guante. Bueno, no se pudo robar. Bueno, vamos a intentarlo más veces. Pues nada, vamos a seguir intentando a ver hasta que salga. Vale, ya está. Vale, ya está. Ya tenemos aquí el Gran Guante. Venga, un fuerte cruzado y un colmiño trieneo. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, ya está. Ahora tenemos la garra de metrilo, que es la que compramos en KAL, y el gran guante lo que hace es aumentar el ataque a 31 puntos, el ataque por ciento, o ataque crítico, a 110, y ganas una ranura de materia más, para meter más materia. Pues ahora vamos a continuar, me parece que por aquí, a la derecha, había un objeto, muy bien, ahí, el combate ahí, en el lugar más adecuado. Bueno, contra los cangrejos, las castañetas, maravilloso ahí el timing con la ruleta, impresionante, no lo hay que decirlo. Vale, bien, está muerto. Vale, por lo menos nos hemos descargado uno. Vale, 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 vale. Y vale, bien. Ahora ya está, está muerto. Mira, el close-up de nivel, la nivel 17. Y aquí hay una fuente de espíritu. Ahora vamos a irnos por la izquierda. Y por arriba, no sé si había algo. No, no había nada. Un momento. Me esperaba no volver a verte jamás. ¿Sabes quién soy? Uno de los turcos, ¿no? Bueno, si ya lo sabes, entonces no nos llevará mucho. Es difícil explicar la misión de los turcos. Recuestrar, ¿no es cierto? Poniéndolo de forma negativa, podría decirse así. Pero eso no es todo lo que hacemos últimamente. Señor. Está bien, Ruda. Ya sé que no te gustan los discursos, así que no te esfuerces. Entonces explícalo tú, Elena. Soy la miembro más reciente de los turcos, Elena. Repito lo que le hicisteis a Reno en damos escasos de personal. No obstante, gracias a eso me ascendieron a los turcos. De cualquier modo, nuestro trabajo consiste en averiguar a dónde se dirige Sefirot. Intentar deteneros a cada paso del camino. Un momento. Es justo al revés. Sois vosotros los quienes os interponéis en nuestro camino. Elena, hablas demasiado. Señor Zen. No es necesario revelarles nuestras órdenes. Lo siento, Zen. Pensé que os había dado otras órdenes. Ahora márchate y no olvides rellenar tu informe. Oh, de acuerdo. Muy bien, Ruda y yo perseguiremos a Sefirot que se dirige al puerto de Juno. Elena, no pernez, no pareces entenderlo. Oh, lo siento. Marchad. No dejéis que se escape Sefirot. Sí, señor. Como decía Reno, quería verte después de que sanasen las heridas que le provocaste. Desea mostrar su afecto por todos vosotros con una nueva arma. Bueno, entonces. ¿Dónde está Eris? ¿No he vio con vosotros? Eris no viene con nosotros. Él va con los otros. Oh, entonces saludadle de mi parte. Bueno. Me ha preguntado por Eris, eh, Zen. Vale, vamos a hacer por esta zona de aquí. Que hay un elixir y una poción S. Y aquí vamos a pillar esta enredadera. Y vamos a salir de aquí. Bien, y con esto. Ya hemos hecho este capítulo con las minas de Mitrilo. En el próximo episodio nos iremos aquí al reactor que hay ahí al frente. Que se llama Fuerte Condor. Y haremos un minijuego de estrategia y de lucha. Con el que conseguiremos algún premio. Vale, vamos a guardar la partida en este capítulo que lo hemos hecho rápido. Ha sido un capítulo más cortillo. Y con esto pues lo vamos a dejar aquí. En el próximo episodio pues nos meteremos aquí en Fuerte Condor. Y haremos el minijuego. Pues bien, si os ha gustado el vídeo dadle a like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.